Hola a todos desde la cabina de comentaristas del estadio, en el que se disputará este partido de liga. Soy Manolo Dama y a mi lado tengo a un crack, se llama Paco González. Siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Cuaresma está buscando apoyo. A ver quién remata eso. Gol, 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 gol. Qué buen remate de cabeza Manolo. Sus aficionados no se pueden quejar, han estado finos en esta. Solo el mérito es del centro, hay que tener un guante en los pies para ponerla también. Ahí está el balón otra vez en juego. Estoy impresionado con estas combinaciones de verdad. ¡Equizi! A punto de conseguir el empate. ¡Chuta! ¡Sí señor! Le ha pegado demasiado desviado. ¡Equizi! La fe mueve montaña, pero para marcar desde ahí el portero tiene que fallar. Nos vamos al descalzo con 1-0 en el electrónico. Ahí está el cambio Antonio. Sí, Manolo, el entrenador ha dado las últimas instrucciones al jugador que entra de refresco. El árbitro ha cesado a su silbato y comienza la segunda parte. Luchan por el cuero. ¡Esto puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Todo vuelve a estar como al principio. ¡Mira qué desmarque Paquita! ¡Así se rompe una defensa! ¡Sí señor! Tras este gol vuelven las tablas al marcador. ¡Empate a uno! ¡No! ¡Se quita el balón de encima en este saque de esquina! ¡Equizi! ¡Volea peligrosa! ¡Se pone por delante Gracia a este tanto a ver si consiguen mantener la ventaja! ¡Segundo gol que marca esta noche! ¡Cuidadito porque está que se sale el chaval! ¡Juchison! ¡Envía un buen centro hacia el área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Vamos a ver quién logra romper este impact! ¡Un remate de... ¡Cuarto gol del partido para cada equipo! ¡Empate a dos! ¡No debería de esa... ¡Y tira! ¡Y dispara! ¡Este córner puede romper el empate y decidir el encuentro! ¡Hay cambio múltiple! ¡Sí, Manolo! ¡Parece que los entrenadores se han puesto de acuerdo y hay cambio por parte de ambos equipos! ¡Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar estos 90 minutos para llevarse la victoria! ¡Suscríbete al canal!